muy bien señores antes que me gane la flojera termina de grabar los tutoriales bien en la lección anterior lo que vimos fue agregar un nuevo estudiante ahora nos toca modificar actualizar la información de un estudiante ya registrado por mientras vamos a hacer un break y les voy a enseñar un tip adicional como para que vayan descubriendo un poco más las bondades de element ui el cual es nuestro framework repleto de componentes recontra útiles para aplicaciones web comunes más que nada iría para aplicaciones web internas como intranet administradores bien vamos este ir a nuestro table y acá vamos a poner un enter y qué es lo que voy a hacer voy a unificar esta columna en una sola y le voy a dar un formato al apellido vamos a decirle a así template y vamos a aclarar acá un scope no es slot y quiere decir esto que cuando cuando estemos en la instancia del template yo necesito acceder a las variables que está iterando la fila actual de la tabla y accedo a ella mediante esto entonces lo que yo puedo hacer ahora es concatenar y puedo darle un formato no atrás como este es el objeto necesito acceder al row y ahora sí ya estoy dentro de las propiedades le iré así copio esto y acá será el last name y borro la columna de acá presionamos f5 y está bonito pero esto sería así ahí está ahora sí más bonita no el apellido y el nombre bien voy a agregar este una columna adicional para el editar no va a tener ninguna propiedad no va a ser sortable si va a tener un template y vamos a comenzar acá jugando el botón y le declaramos acá un botón no vamos a decirle que se quede tal como está vamos a agregar el icono de de fondo a son vamos a ponerle texto no hay que complicarnos se va a llamar editar y vamos a crearle un evento o lo puedo hacer directamente acá sin tener que crear el evento para que quiero hacer acá que cuando le haga clic me redireccione a la ruta que vamos a usar para actualizar la información del estudiante bien llamamos al router un push y el pad no me acuerdo cuál era la ruta no vamos a router index y cómo la registramos este es el que necesito de students este de aquí entonces hacemos vamos a usar las la sintaxis los templos de string de ECMAScript 6 cosa que yo puedo hacer acá en replace y puedo puedo usar las variables directamente dentro de la cadena entonces le pongo scope row y acá le diré student id y ya está ya lo tengo bien vamos a decirle acá un align right y le diré un width no vamos a probar con 100 que tal que tal se verá ya estás a ver si le doy editar debe redireccionar otra página ahí está funciona perfectamente sólo que no está trayendo nada pero ya tenemos en la url un parámetro que es el id del estudiante ahora hay que hacer una llamada a nuestro endpoint para obtener la información del estudiante y al dar guardar vamos a actualizar sus datos bien nos vamos a a nuestro creator a blade ya que comenzamos a jugar vamos a declarar otro método que se va a llamar get y hacemos una llamada ajax copio este código de acá ah también tengo que registrarlo en el service no, no lo había hecho vamos a registrarlo rápidamente get esto es recibir un id y me parece que hay que concatenar acá no creo que sería así no vamos a verificar en nuestro endpoint si es así es la ruta del estudiante o slash y el id claro con esto lo tengo resuelto y ahora tengo que ver cómo obtener de la url o de mi uri el parámetro id bien declaramos este una variable que represente la instancia de mi componente y usamos el punto root parámetro id y lo vamos a guardar acá no student id lo guardamos acá ya en el caso de que dicha variable no exista o mejor dicho que cuando exista student id no sea igual undefined lo que va a hacer esto es llamar al método get y veamos si esto funciona abro la consola cruzamos los dedos y esperemos que todo esté bien y ocurrió un error canon read property state of undefined ya tal vez el valor no sea undefined así que lo que voy a hacer es un console log ok tenía un error bien tonto que tenía el código de acá y cuando ingresaba no existían los parámetros pero eso no tiene nada que ver con la validación vamos a poner acá el parámetro id y haremos una pequeña lógica ya si id es igual a undefined que no haga nada el caso contrario y comience el flujo entonces copiamos esto y le ingresamos acá en copy page y ya no necesito esto necesito solamente este pedacito de código ahí está y voy a llamar al get y que le voy a pasar que crean ustedes obviamente el id y adicionalmente a esto ah acá en el paso anterior no activé el loading sería acá bien acá también voy a hacer lo mismo voy a activar el loading antes de llamar al ajax activo el loading para que bloquee el formulario y en este caso yo ya no quiero que me haga un un redirect en caso de que el ajax file ahí está get y bien ahora lo que voy a hacer es popular lo que hay dentro de mi formulario entonces comenzamos así no r data punto es igual student id y llenamos todos los demás campos presionamos f5 y ahí está quieren ver el efecto cargando simplemente hagamos un debugger y hay que poner entonces el debugger por acá porque me bloqueo completamente todo no se ve no bueno quieren ver cómo se ve vamos a hacer algo fácil le quitamos el loading y se va a ver así así de simple ahora se dieron cuenta arriba cómo se va a visualizar el nombre también esa era nuestra lógica que hicimos en el método computer en las propiedades computer y ahí le pusimos si quieren ustedes pueden agregar también el apellido y ya está ya lo tenemos ahí a Pérez Juan el problema va a ser que si escriba algo se va a poner ahí pero no importa ya ahora la parte que sigue es más sencilla debemos modificar nuestro add y le diremos update así de simple y acá será un put ya está por lo tanto en el método en el método save acá cambiaría un poco la lógica sería self form student id mayor a 0 en realidad yo le hubiera hecho un mismo endpoint que pase en este por donde está por acá o por acá en uno solo para evitar este tener que hacer este if pero como aprendizaje vamos a verlo de paso que ven como trabajar con otros verbos no solo post y get que son los comunes entonces cuando estamos en el else quiere decir que el student id es igual a 0 por lo tanto se asume que es un registro nuevo y si estamos aquí quiere decir que estamos en el update ok ese es el nombre que le puse en el student service si y que me va a hacer me va a hacer un redirect si eso sería todo vamos a ponerle juan x y guardamos y no salió nada no pasó nada vamos a poner un breakpoint de acuerdo de repente algo hecho mal acá ah acá está el error le he puesto al add este no sería este sería update probamos nuevamente le pongo juan x ya está ya actualizó ya veamos si no cambio la lógica este julio garcía pérez perfecto está funcionando todo bien bien como he hecho 10 minutos de vídeo voy a agregar el botón eliminar y con esto daríamos por finalizado el cursito bueno la primera parte porque la segunda parte vamos a ver ya el tema de autenticación basada en json web token y eso lo voy a hacer en otro post aparte porque es un tema un poquito jodido más que nada implementarlo con el identity con el aspnet identity hay una forma ya no voy a hablar de ese tema ahorita porque luego me salgo del tema y hago largo los vídeos bien agregaré otro botón en mi grilla y le diré el tipo type danger y este como se va a llamar eliminar ya donde va a apuntar a la ruta delete creo que en el router lo puse así no no en el router no hace falta no es que estoy haciendo acá no necesito ninguna ninguna ruta en realidad acá necesito yo un evento delete lo siento discúlpeme se me pasó delete y este delete que va a recibir va a recibir el scope o el row el student id ahí está ya está hay que crear rápidamente dicho evento existe y ponemos acá delete recibe el id y lo único que hay que hacer es llamar a nuestro endpoint de eliminación el cual todavía no está implementado así que vamos a implementarlo y simplemente después de que finalice la petición ajax que voy a hacer yo a recargar la grilla con un get all bien vamos a implementar acá el remove y el verbo sería delete ¿no? ahí se llama no estoy seguro voy a copiar el de acá mejor el get remove id remove no es delete perdón si delete creo que es el verbo es delete pero en el access también debe ser igual recibe esto 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 y verifiquemos si esto es cierto le damos eliminar se va García Pérez Julio no hizo nada no hizo nada los he estafado a ver que ha pasado se llama delete se cayó en la consola algo veamos todo está bien ok el delete se está confundiendo este me parece que también es una propia de javascript una función propia de javascript si no me equivoco ahí existe como un operador entonces había una confusión ves acá está ya le he cambiado el nombre del método ya no es delete le he puesto remove y problema resuelto es más el mismo visual code me estaba avisando estaba en azul reconociéndolo como una palabra reservada ahora en amarillo ya hace referencia que es un método bueno ya le di click a García Pérez Julio y veamos si lo borra ya este es otro problema pero así es ¿no? con los errores aprenden ay el error es tonto acá que no ha declarado la variable ser ya está veamos ahí está se ahorró correctamente si se ahorró funcionó nuestro endpoint bien le voy a enseñar uno adicional ya que todavía hay tiempo cuánto me queda a 14 minutos ya vamos a hacerlo rápido debe ser un diálogo no no era un diálogo voy a buscarlo message box si este vamos a usar este config y es muy sencillo solamente necesitamos esto para qué hago esto para confirmar la acción ponemos acá ser punto está seguro de realizar esta acción confirmación el tipo de la ventana va a ser de tipo warning más que nada los colores si acá le diré cancelar si esto es exitoso que proceda acá en el caso contrario que no haga nada en el catch no es que no haga nada sino el catch en caso que se cancela ingresa acá y ahí les voy a enseñar algo más bonito a veces meter código dentro del código marea entonces vamos a hacer algo más sencillo declaramos una función dentro de mi función y acá simplemente llamo el remove no perdón acá no es es acá doy formato a todo y veamos si esto es cierto nos vamos a volar a juan pérez está seguro de realizar esta acción cancelar no me asusté está seguro cancelar de nuevo está seguro sí estoy seguro ahora sí qué tal bueno no me encanta el imin ui la verdad me lo pasaron ahí en un chat y desde ahí ya no no he parado de usarlo en un proyecto personal estoy usando esta arquitectura que estamos viendo bien señores hasta acá llega esta lección y damos por finalizada la primera parte del minicurso ya después viene ya tema de seguridad hola si te ha gustado lo que acabas de ver no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para mantenerte al tanto con todas nuestras publicaciones también nos puedes visitar en anexsoft.com